¿Cómo se hacía ya el... Teo, entonces es que también vas a... Es que tenés muchos peluches y eso... Eso es muy peligroso, digamoslo así, pero es... Es satánico. Eso mero. De hecho también hay programas para niños que dicen que son satánicos. ¿Kevin sabe? No, y sí. Sí, es cierto. Perdón, con la mesa en su plática, pero sí es cierto. Va, que la masha va a Kevin. Dice que eso no hay que instruirle a los niños porque eso trae mensajes ocultos, subliminales. Por eso desde pequeños hay gente que no le dan celulares a los niños. La masha impulsa a los niños a desobediencia, a ser caprichosos, a otras cosas. Sí, yo no... La mala desobediencia. Yo preferiría que se vaya a jugar a lodo. Se trae magia, pues. Ajá. Y todo eso es malo. Sí, porque la magia no es nada natural, pues. Lo mira. Lo mira y lo empieza a hacer, pues. ¡Ihh! Mira, Teo, la cantidad de peluches que tiene. Y ese, ese, ese. Y la magia de los payasos no son dos. No, grande noche. Mira que esté parado y te mire con estos ojos de noche, mira vos. No, el más aterrador. Estos se miran chulos. Va, eso digamos todavía aguanta. El más aterrador. Esa es idea mía, güey. Y el gato. Ya que se desgraciada ahorita de noche. Imagínate, pero de noche que se esté brincando así vos. Porque la llave le da miedo cuando mira. Eso no lo puede creer ella. Lo que pasa es que es por el color ni los ojos como lo tienen. Pebo, ¿no? Pebo, no. Hasta en cambio los que tienen el brazo, ya se miran mucho. Entonces, ¿cuál es quemamos? ¿Solo ese? Ese y el... Ese que tiene el panda. Ajá. Ese sí. Yo creí que... ¿Panda? Y este oso creyó cosas que hicimos allá. Tenía esto. Y le hice para la cara. Oye, esto creo que tiene ellos. Ahí son flores. Va, ¿qué malo peteo? ¿Cuál? Como que tuviera aguja. Arfile. Arfile. Va, ¿qué malo va? De lo malo, espérate. ¿Cuántos meses, doña Estela? Dos. Ay, pero... Dos tiempos de almuerzo. ¿Para qué me hicimos durante? Bien. Ah, no. Hay una plancha ahí, güey. De todas formas, ahí se quema. ¿Qué malo teo? Qué malo teo, porque... Sí. ¿Le gusta un poco de gasolina? Sí, echándole. Ese peluche me dio miedo ese día que lo vi. Muy peligroso. Está miedito. Contemos la historia aquí, ve. Allá nos escucha. Contemos la historia aquí. Está miedo por los niños. No, es que estaba contando que hay muchas personas que... Aquí, en la aldea, ha pasado eso. Ajá, que se enloquecen y ya no les pueden sacar el demonio. Mi prima se lo muere por un peluche. ¿Tu prima? Y se me la lente. ¿Qué tiene? Yo creo que sí fue ella, güey. Que se enloquece. Y por eso le prohíben. Porque si no, no está listo a sacarle el demonio que les ha metido o se muere. No sé, digamos, lo... Aquí anda un muchacho, bien regular, un muchacho que anda... Ajá, y se tortea solito en la casa. Y el aguasón. Ah, cierto. El muchacho que vive en... Ajá, ¿es un primo? ¿Quién? ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Quién es? Un colocho, uno que anda... ¿El colocho igual que él? ¿Uno que anda así a veces, güey? El que anda siempre, güey. Vaya él. Sí, es mi primo. ¿Hijo de quién? ¿Y por qué? A veces que él pide al campo de Arnadea e incluso... Pero no lo he visto que sería así como otros... No, pero yo... Que así pide para... Para algo... ¿Por colizarse? Ajá. No, él lo pide para comer. Para que otro no se ve porque yo estaba subiendo las manos y... Espérate, mis sueños. Tengan cuidado. Mari, no... Mi amor, hágase un poquito para allá, cielo. Teo, vení a ver cómo está. Y así ni el agua lo apaga. No, no lo apaga. Si ese gato se mira feo porque a la nena no le gusta tampoco, no juega con eso. No juega. Le da miedo. O sea, lo trabajan, pues. Ajá. ¿Y más de la feria? Sí. Y de la feria lo gané. El cabal jalé una pita y el cabal venía ese peluchote. Yo contento porque un peluchón me gané, dije yo. Pero mira. Que se queme. Toma misa. Vení. Eso iba a ser yo con palo, pero... Mira, güey. ¡Ay, güey! ¡A la bestia! ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué es eso? Como que bousanos, chucos. Como que arroz. Ajá. Yo creo que eso explota mucho. No, no se alcanza mucho. Arrima un poco de mi parámetro. No se alcanza mucho, güey. No se alcanza mucho. Claro, ¿sabes que tienes adentro? Como que... ¡Pero chico! ¿Y el peluche lo que trae? ¿No es algodón? No trae eso para adentro. ¿Cómo se mira? Yo nunca he visto el peluche lo que trae. ¿Qué azufre fuera de adentro? Sí, loco. Mira ese pedacito güey como que... No, de veras. O sea, no se alcanza. No se alcanza. No, pero ahí ya no lo juegue, Teo, porque... Sí. Sí, mejor quítense de ahí, porque... Sí, pues... Está... Joder, eso, hoste, que... Me da miedo, porque en eso me agarran también, porque ya tengo manchado. Ya. Ya muchas cosas se han visto aquí, dijo. No, güey. Pero, ¿dícesse más poco a poco? Tengo un poquito que me mando aquí. ¿Limón? Ni jugo, tienes el limón. No, güey. ¡Sueppuchil! ¿Qué chile, gasolina? Leche, echale un, pues, tenés cuidado, porque te pueden jalar en solo. Cuidado, ahí, madre. Echale encima, ¿cómo se llama? Del... ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡Y, Dios mío, qué humo negro, sabe? Cuidado, echalele. No, quédense. Echate un poco encima. No te vas a echar encima, después te vas a poner ahí en la paja. ¡Uy! ¡Uy! No se quema la chibola. ¡Uy! Cosas extrañas. No se quema. ¡Qué cosas! ¡Ay! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, se agarró. ¿Qué pasó, Kevin? Creo que le cayó una chispa. ¿Qué onda, qué? El limón hace mal con tal, papá. ¿Dolo? Se pone en la paja. Sí, más. Se pone amarillo. Se pone amarillo, güey. Teo, zapato, tanque, güey. Si no, va a agarrar para ahí él. Es que en la noche, cuando ya, cuando ya va a agarrar a la noche, pues me voy a cada amigo para aquí. Ah, es que solo con venir así, dijo, da un como escalofríe ahora ya de noche. No, imagínate, va cualquier, digamos a las siete, puchica, digamos, que la gente todavía está despierta. A la una, a las dos de la mañana, que te haga, que le haga ruido a una. Loco, va, dejemos así. Va, a esa hora, dos o una de la mañana, vos bien cuajado y un ruido. Te levanta un muñeco ahí, parado. Ay, la bestia. O imagínate, te levanté de un solo va y el muñeco enfrente de tuya o... Es que hay muchas cosas. ¿Qué lo va a quemar también? Es que es mejor quemarlo, muchachos, y no tenerlo ahí, porque a veces uno mismo consigue... Es que, ¿cuál es la gracia? Lo ganamos en la feria. Si en la feria, a mí no sabe que le hagan. Es cierto. ¿Cierto? Lo que la feria, lo que tienen, hacen marrullo con tal de que la gente entre, entre. Y no gane nada. De repente un peluche, un ofresivo, y de repente eso te ganas. Es que la feria es igual que el circo. Nada bueno. Me imagino que van a tener pactos en el circo, porque imagínate, dan vueltas en el aire, para que no se caigan, o hasta a veces juegan con fuego. Así es. ¿Eh? Palo. Yo no la enfoqué, no la vi. ¿Dónde? Yo no la marqué. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Yede, loco? Yo no la marqué, no se mira, ¿no? No se mira. ¿Yede, va? ¿Yede? 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 ¿Yede?